Lulitos, en el vídeo de hoy Es la primera en adivinar ¡Mosquito! ¡Feruna, mosquito! ¡Pulpo! 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 ¡Ali, ali! Y hoy estamos aquí reunidos con Tina y con Robi. ¡Hello, mi gente! ¡Hello! ¡Hello! ¿Y estamos preparados? No. Me gusta este juego porque siempre gano. Bueno, a ver. Soy ironía, creo, ¿eh? No, no, siempre gana. Pero no vamos a jugar al que él cree que vamos a jugar porque normalmente jugamos a no elegir el huevo equivocado. Pero en el caso de hoy vamos a jugar a adivinar la mascota que hay dentro del huevo. Cada personita de las que está aquí Tina tiene 12 huevos, Robi tiene 12 y yo tengo 12. Pues vamos a decir que hay en mi huevo... ¿Cuántos tienes tú? 10. Yo tengo 14. ¡Ah! 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 ¡Pues dale dos a ti! ¿Tienes 14? Sí. ¡Ah! ¡Pues dale dos a Tina que te da dos de más! ¡Qué espiraba, qué espiraba! ¡Ah! ¡Me estáis trolleando! ¡Son muy graciosos! ¡Vale! Ok, comprendo. ¡Bueno! No la ha pillado, Tina, no la ha pillado. No, no. ¿No? Luego se lo explicamos fuera de cámara. Vale, vale, vale. Es que ahora estoy pensando. Pues mira, a ver, tengo 12 de los que más están en el inventario. ¡Ah! No te creo, no te creo, en fin. Una cosa. Ellos no saben lo que hay en el huevo de peligro, pero tienen el diario donde aparecen todas las mascotas. Y van a tener que adivinar lo que hay en el huevo, y yo en el huevo de ellos, está sonando todo fatal, ¿verdad? Pero bueno, la cosa. Pues Robby saca su huevo. De peligro, algo peligroso. Y entonces dice, ¿qué hay dentro? Y yo digo, pues hay un pez globo. Y Tina dice, pues hay una piraña. No podemos coincidir. ¿Qué hay una piraña? Pues lo que hay se lo da Tina. ¿Qué hay un pez globo? Me lo da a mi... Robby, por favor, para reírte que esto es un vídeo serio. Por favor. Bueno, ¿qué es? ¿En serio? Que dejéis muchos likes y os suscribáis y toda la vaina loca. Que me lleva la gloria. Empiezas tú, Tina, con tu huevo. Oh, toma. Toma. Vámonos. Va. Vamos a olfatear tu huevo. Es que eso no pasa. Es que esto suena muy mal, pero es que... Olfatea, olfatea la mía. A ver. Mira, mi guapo. Es que no tengo... Es que tengo mojo. Yo creo que ahí dentro hay un quebrantahuesos. ¿Otra? ¿Y tú una vez? Sí. Yo... Espérate, los estoy buscando. Tanto huevo y tanta leche. Ya está, ya está. Ya sé con el quebrantahuesos. Venga, venga. ¿Cuál? Ya está. Yo creo que hay un mosquito. Venga, va. Uy, mosquito. Quebrantahuesos, quebrantahuesos, quebrantahuesos. Oh, una rana venenosa. Pues ni patine pa' mí, pa' mí. Se lo que latina. Se lo que latina. Vale, venga. Ronda de robo. ¿Tiene tu huevo? Venga. Saca el huevo, ¿no? Saca el huevo. Venga, no. Yo creo que alguien que te escuche algún metido sin contexto dirá, pero este pavo. Yo creo que hay un espinosaurio, pero que tiene mi huevo. Yo creo que hay un espinosaurio, pero que tiene mi huevo. No, pero tira. Pero tira rápido, tira rápido. Un espinosaurio. Pues no, pues me lo quedo. No, pero a ver. He dicho, hay un espinosaurio. No me he tirado, no me he tirado. Un espinosaurio. Vale, mis huevos, chicos. ¿Qué contiene mi huevo? Venga. Olerlo, haz lo que quede. A ver. Una piraña también. Piraña. Vale. Yo digo que hay un pez globo. ¿Un pez globo? Sí. Y el otro día abrí 100 y me tocó solo dos pez... Dos peces globo. Que no sé hablar. O sea que creo que lo tienes muy complicado. Pues hoy va a ser tercero. Venga. Piraña, piraña, piraña. ¡Oh! ¡Una hiena! ¡Una hiena! Vale. Vaya, vaya. Tira tu turno another time. Mira, mi huevo. Vale, yo creo que va a haber... Un pulpo de ese chungo. El pulpo... No, yo otra hiena, hiena, hiena. Va a tocar la hiena. Aquí huele a hiena, ¿eh? Sí, ahí huele a hiena. Aquí huele a pulpo, a pulpo. Uf, no sé yo. ¡Huele a hiena! Pulpo. No sé yo. A ver, a ver. Pulpo. ¿Cómo le gusta a Tina gastar Robux? ¡Ay, quebranta hueso! ¡Pero va a ser el de la querida! ¡Con ala! ¡Es para mí! Sí, no te gustaría a ti. Vale, pues yo digo que en el tuyo va a haber... Un hipopótamo. Hipopótamo. A ver, en el tuyo va a haber el pez linterna. Ah, vale, sí. Sí, vale. Venga, pues abrimos, 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 abrimos. Hipopótamo, 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 hipopótamo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es que a primera en adivinar! Toma ya. Dámelo, 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 dámelo. Roberto. ¿Se está yendo, eh? ¿Qué es eso? Se está yendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo. Que voy a echarle el agua, que es un pez, es un pez. Pero que también me he clicado. Venga, venga. ¡Dáselo al mentario, hombre! ¡Dame mi cacao, dame mi cacao! Y ya está, arreglado, ¿has visto? Vale, que llevas mi huevo. Oye, pero por favor, nos podéis poner así de agresivos. Es que esto es un juego para pasarlo bien. Calla, calla. Has dicho que era serio este vídeo, pues. Yo digo que en el tuyo hay un mosquito. Vale. Pues yo digo que hay una llena, 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 llena. Te va a tocar otra llena. ¿Qué pesa? Ahora es con la llena, lo has dicho en 25 ya rondas, eh. Lo he dicho dos veces, que dices tú. Me tocó la llena. Esta es la tercera, creo. Me lo das. ¡Mosquitón! No, piranha, piranha. No parece un mosquito, la verdad. No, hombre, imagínate un poquito así. Yo me cago encima, eh. O sea, imagínate. Imagínate. Qué horror. Sí. Es china, se caga encima. ¿Qué haces, tío? De verdad, hay que hacer. Turno de tinenca. Vale. Venga, vamos allá. Estoy preparada, eh. Esta la voy a adivinar. Venga, venga. Qué pesado eres, eh. Es que tendrá que tocar en algún momento, si vais cambiando. Yo creo que va a haber un ligre. Un ligre. Sí. Venga. ¿Y tú? Pero si no sea un tigre, ¿no? Llena. Un ligre. Él ha dicho llena. Que no para decir llena, no dice otra cosa. Tío. No sé. ¿Ves? Para mí llena. ¡Uy, la rana! Que se me olvida que existe esta, tío. ¡Jolín! ¡Uy, pobre rana! Mira, ha salido su pequeño sentimiento. ¡Pamí, ranita! Venga. ¡Robí! ¡Robí! A ver, venga. A alfatear el huevo. ¿Qué hay ahí? Un puto. Pez globo. Venga, me la juego. Pez globo. Me va a tocar la llena, verás. Como te toqué la legendaria, flipas, eh. ¡Pumple! Me la voy a llevar, me la voy a llevar, me la voy a llevar. Pez globo, pez globo, pez globo. Pez globo, pez globo, pupo, pupo. ¡No! ¿Otra rana? ¡Otra rana, tío! Es que culo de eso lo quiero, de verdad. Madre mía. Aquí, ¿la legendaria cuál es? ¿Cómo se llama la legendaria? Eh, oso búho y espinosaurio. Son dos. Oh, espinosaurio. Sí. Vale, aquí huele espinosaurio y me lo voy a llevar yo. ¿Tina? Te va a tocar la rana otra vez. Va a tocar la llena. No, no, no. Va a tocar un hipopótamo. Yo lo digo por decirlo ya, eh. Ya por comentar mi huevo. Espinosaurio. Hipopótamo. Hipopótamo. ¡Hipopótamo! Los huevos rancos, pero los míos sí los adivino, eh. Madre mía. Tengo poderes. Venga, tina, tu turno. Nos quedan nueve. Poderis. A ver, a ver. Me han dado dinero. Aquí huele, aquí huele. ¿A qué huele? Espinosaurio. Yo creo que huele a oso búho. Oso búho, tía. Oso búho. Legendaria. Hay legendaria. Sí, sí, sí. Hay legendaria. Hay legendaria. Sí. ¿Qué no es para ti? ¿Para mí? ¿Legendario? ¿Qué le dices? ¡Me llegó a haber dicho llena! ¡Me llegó a haber dicho llena! Mi turno. O sea, tu turno, Roby. Mi turno, mi turno. Venga, va, 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 va. Piraña. La rana. La rana. La rana venenosa esa. Piraña, 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 piraña. Rana, rana, rana. Rana, rana. ¿Qué va a ser la piraña? Rana. Rana. Rana, rana. ¿Qué lento es esto? Rana, rana. Rana, 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 rana. ¡Piraña! ¡Toma! ¿Pero esta chavala que es una hacker? Oye, perdona. Voy a ir a comprar la lotería hoy porque me está saliendo bien. Oye, pues ve, pues ve. Pues ve, pues ve. Yo te arribo. Vale, mi turno, mi turno. Elegir. ¿Qué creéis que hay? Yo creo que hay un mosquicho. El espinosaurio ese. Vas a decir espinosaurio en todas las rondas, ¿no? Hasta que salga. Hasta que salga. Tiene que salir. Y tú un mosquito, Tina. Un mosquito, ya. A Tina le está saliendo bien la jugada de decir malas mascotas porque se las lleva todas, ¿eh? Ya, eso es verdad, ¿eh? Literalmente. Ahí vamos. ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Mosquito? ¡Mosquito! 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 Perdona, mosquicho. Escúchame. Sí, mosquicho. Escúchame. ¿Esta tía? Sí, bien. Pablo Sangre. ¿Tina? Estamos desatados en el día de hoy. ¡Qué fuerte! Ya se nota el verano. Eso nota, se nota. Vale, Tina, tu turno. Cuando llega el calor... A ver, ¿qué voy? Los chicos se enamoran. Ahí va, ahí va, ahí va. Venga. Eh, creo que hay un pulpo. Eh... Espinosaurio. Espinosaurio. ¡Tiena! Como te funcione la táctica, alucino. Espinosaurio. Pulpo, 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 pulpo. Espinosaurio, espinosaurio, espinosaurio. ¿Qué? Es un espinosaurio, tía. ¿Qué te ha tocado? Es un espinosaurio. Hola, Tina. ¿Me gusta tu espinosaurio? Eh... Le tienes que dar la legendaria. Se la tienes que... No, se la tienes que dar, Tina. Eso no es de agua, eh. No te escapes. No, no es de agua. ¿No? ¡Oh! ¡Qué fuerte! Yo pensaba que no íbamos a adivinar ninguna, chaval. ¡Oh! Pero yo voy ganando, ¿no? No voy ganando. Pero que no es un reto. O sea, tú te has llevado mamachotas, pero yo te he llevado una legendaria. ¿Sabes? Te he llevado una legendaria. ¿No era un reto esto? No, no. No. Vaya, qué casualidad. O sea, cuando voy ganando yo, no es un reto, ¿eh? Claro. ¡Venga, Rami! Creo que en el tuyo hay un osobuo. Venga, me la juego. O osobuo. Eh, un hipopotomo. Vale. Hipopotomo. La otra legendaria, ¿no? Sí, sí, sí. Hipopotomo. ¡Esobuo! ¡Esobuo! Llena, 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 llena. Pulpo. ¿Pulpo? Legendaria, hay legendaria. ¡Pulpo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Robby, me estoy rayando muchísimo, te lo juro. Ya, o sea, ¿eso tienes, tío? Me estoy rayando muchísimo. Dejad en comentarios si estáis flipando tanto como yo. O sea, ¿qué es esto? Que tengo un día maravilloso hoy. Vale, tu turno. Mañana no lo sabremos, pero hoy es mi día, chicos. Venga, Tina. Huevo. Huevo. Venga, que nos queda poco. Venga. Vamos allá. Venga, rápido, ronda rápido. El Spoofer ese, ¿cómo se dice en español? ¿El qué? El Spoofer Fizz, la otra legendaria. No sé cómo se dice en español. No, yo quería decir ese. Pues mira, otro Spinosaurio. Venga, pues yo el Spoofer. Que está teniendo suerte. El osobuo. El osobuo y yo Spinosaurio. Abre. Abre. Venga, venga. Abre. Abre, 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 abre. Otro pulpo. Vale, tu turno, Robby. Venga, vamos rápido, vamos rápido. Vamos, rápido, va. Venga, dale rápido, venga. Pez globo, pez globo. Tina. Eh, mosquito. Vamos, 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 vamos. Y ha tocado el hipopótamo. Vale, yo. ¿Qué creéis? Yo creo que hay una piraña. Yo digo un octopus, un pulpo, 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 pulpo. Vale. Piraña o pulpo, ¿no? Pulpo, pulpo, pulpo. Hipopótamo. Hipopótamo. Cachis, 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 cachis. Vale, turno de Tina, que no ha sacado como aún. Madre mía, qué lentísimo. Porque estaba centrada en que me tocas a mí. Venga, va. Vale. Vamos a hacer unas últimas rondas divertidas, ¿vale? Venga, va. Creo que hay... Pez globo, venga. Abre. Pulpo, pulpo, pulpo. Pulpa, pulpa, pulpa. Abre, abre, abre. Toca la rana. ¡Jolín, toca la rana! ¡Qué pesadilla! Venga, estoy preparado ya. Yo digo que hay un oso. ¿Qué oso? El oso búho. Ah, vale. Ligre, ligre. El oso ese, vale. Le quebranta huesos. Vale. ¿Cuántos huevos os quedan? ¿Vamos a hacer esta última mía? Me queda la mía. Vale. La mía, ¿qué es la mía? Es que tengo una de más. Es pinosaurio, es pinosaurio, es pinosaurio. ¿Y tú? Eh, el pez globo. Pez globo, vale. No ha salido el pez globo, ni el ligre, ni hay un montón que no ha salido, tío. Y me va a tocar otro espinosaurio. ¡No! Vale, chicos, ahora vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Tenemos que adivinar lo que hay en nuestro huevo, si no, se lo damos al que tengamos al lado. O sea, Tina a Roby, tú a mí y yo a Tina, ¿vale? Lo que hay adentro. Vale, vale. Yo digo oso búho en el mío. Yo digo... Yo digo... Un pez linterna. Vale, una, dos y tres. O sea, búho yo, ¿eh? Yo lo he puesto difícil. Ojo. ¡Rana! ¡Oh, el ligre! ¡El espinosaurio! ¡El espinosaurio, chaval! ¡Para mí, espinosaurio! ¡Dámelo, dámelo! ¿Cómo, cómo? Pero no era que tenías que acertar para recibirla. No. Pero tú no ha dicho espinosaurio. Siempre te toca lo que te toca el anterior. No. Este no se ha enterado de lo que ha dicho. No, ¿te está inventando? No, no, no. Tina. Vamos a ver. Yo creía que tienes que acertar en lo que avientas. Tu huevo. Claro. Claro, pero no lo ha acertado él, el suyo. Nadie ha acertado el suyo, entonces no se mueve ninguna. Claro, pero te lo tienes que pasar al de la derecha si no lo aciertas. Y tú me tienes que pasar al espinosaurio, chaval. Así que, venga. ¡Que no, que no! ¡Que hombre, sacándose la regla! Pero, Tina, lo has entendido ahora, ¿verdad? Lo he dicho así literalmente. Ahora que te interesa cambiarlas. ¡Dámelo! Pero, no, esto, que no es justo. Esta regla, tía, no es justa. Porque siempre te voy a darlo. Pero yo te lo da, ahí tienes mi ligre. ¡Escúchame! Siempre te voy a dar lo mío y tú no me vas a dar nunca nada tuyo. Pero yo soy de Tina, 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 Tina. ¡Claro! Pero que tú, Luli, no me vas a dar nunca nada tuyo. Pero te lo da Tina, o sea, vamos a hacerlo. Pero que no es tuyo, es de Tina. Pero yo le he dado a Tina una cosa mía porque tampoco lo he acertado. Entonces todos nos damos. ¡Claro! Pero, bueno. Ese chaval, es que, ¿qué excusa se está metiendo con tal de no tal? Vale, vale, si no sacas huevo. Sacas huevo. No, yo creo que en mi huevo hay un oso búho. Es que yo estoy dando por saco que nos va a tocar oso búho alguno, tío. No puede ser. ¿Y tú, Tina, en el tuyo? ¿Y tú, Robin, en el tuyo? ¿Qué, qué? Pensad con cabeza. ¿Qué creéis que hay en vuestro huevo? Yo creo que hay... El oso búho ese. Sí, el oso búho ese. ¿Todos oso búho? ¿Todos? No, 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 ni de broma, ni de broma. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero bueno! ¿Qué es tu huevo? Un pez clavo, un pez clavo. Vale, ábrelo. Vale, pues nada. Esto hay que rotarlo también. Pero ábrelo. Espérate que lo estoy abriendo, niña. ¡Madre mía, qué lentitud de muchacha! Claro. ¿No te das cuenta que sería mucho más rápido? Nada, cállate, Roby. Es que te estás dando cuenta que... Hipopótamo de ella para ti. Tu hipopótamo para mí y la mía para ella. ¿Qué haces hipopótamo? Claro, es que es así. El reto es así. Venga. El reto es así. Chico, aprende. Es que es divertido. Así lo hacemos más rápido. Claro. ¿Me lo has pasado? Aquí no me salta nada, eh. Vale. En mi huevo hay un oso búho. Me da igual a que te haya que dar todas las pez. O sea, de verdad. En mi huevo hay... Un espinosaurio. Una, dos y tres. ¡Pulpo, tío! ¡Le tengo que dar un pulpo! ¡No! Vale, pulpo para Tina, lleno para mí y ligre para Roby. Estamos rotando, ¿no? Estamos rotando. Al ritmo. Perfecto, perfecto, perfecto. Última ronda. O sea, voy a mantener oso búho en todas. Me da igual. Yo tengo dos, ¿eh? Sí. ¿Dos qué? ¿Dos qué? ¿Claro? O sea, sí, últimas rondas. Dos nos quedan así. Ah, vale, vale. Vale, oso búho. ¿Tú, Roby? ¿Oso búho también? Yo me voy a dar un pulpo. ¡Oso búho, oso búho, eh! ¡Pero vaya confiores! ¡Ya! ¡He abierto! ¡Me he ido pesando! ¡Le he dado! ¿Qué? ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¡Ha salido! ¡Ha salido! Y después nosotros vamos a quedar el pez lobo. Venga, dáselo. Rana de miedo. ¡Eh! ¡Tina! ¡Tina! ¡La boca! ¡De miel! ¡De miel! ¡De miércoles! ¡De miércoles! De verdad, es que no se puede así, ¿eh? O sea... ¡De miércoles! ¡De miércoles! ¿Dónde está la rana? Aquí. ¡Ya está! ¡Tengo cinco ranas! ¡Tengo cinco ranas, tía! ¡Tengo cinco ranas, tía! ¡Tengo cinco ranas, tía! ¡Tengo cinco ranas! ¡Tengo cinco ranas, tía! ¡Que yo le he dado a ella su cosa! ¡Ella no te da lo suyo! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que ya voy! ¡Ya te está pudo, eh! ¡Que ya la tienes, que ya la tienes, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Oso búho! ¡Oso búho! ¡Vale, hay un mosquito! ¡Vale, una! ¡Vete! ¡Date, vete! ¡Y tres! ¡Abreza! 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 ¡Vamos! ¡Oso búho! ¡Oso búho! ¡Oso búho! ¡Oso búho! ¡Oso búho! ¡No! 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 ¡Madre mía! A ti te lleva pulpo, ¿eh? Que el pulpo es buenísimo, ¿sabes? Con decirte que había gente que pensaba que no existía en el huevo porque no salía. ¿Sí? Sí, sí. Pulpo para travis. Pues no te lo doy, ¿vale? Pez globo para mí. Pulpo, pulpo, pulpo. Pez globo para... Pero si tú tienes un montón de pulpos que te has ganado, tramposa. Tienes race on the roll. Hombre, claro que sí. Pero está todo el rato haciéndose la crisis, ¿eh? Pero que no tengo ningún pulpo. ¡Que ya te lo ha dado Parguela! ¡Que no, que no! Te está robando. Te está robando. Tengo... Ahora. Te ya había dado. Te quería robar. ¿No ves que se pone sobre el inventario? Que dejamos el video. Siempre se acaba peleando Robitina en los videos, tío. Pero es que tiene trampa. Es que madre mía. Que dejéis un montón de likes si queréis una segunda parte adivinando lo que es el juego. Que ha sido muy divertido. El canal de Tina y el de Robi en la descripción para que os suscribáis. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Adiós!